¡Muy buenas a todos gente de YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? ¿No? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo y este vídeo llega un poco tarde. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? No pasa nada, me lo perdonáis, ¿no? Es que no lo tenía programado y lo he tenido que grabar ahora mismo en directo. ¿Qué pasa? Las cosas de la fiesta de las navidades, ¿no? Tranquilos, me lo perdonáis, de verdad. De buen rollo, ¿no? Siempre entre nosotros, buen rollo, ¿vale? Y estamos aquí en nuestra carrerita del Barcelona. Tenemos ahí un partido de Copa del Rey contra el Alavés, pero yo jugué la ida, ¿o qué? ¿Cuánto quedamos? 2-0 ganamos. Vale, la jugaremos con la suplente, la huerta. Y Fabián Esteban Rubiano Pinzón me dice, fíjate a Gabriel Jesús, Fabián Castillo, a Icardi, a Jalilovic, a Cardona, a James, que llegan a 92, Mané, Roy, Lewandowski. Pero a ver, se va. ¿Tú qué te crees que yo soy aquí? Es que yo no soy Egeke del Paris Saint Germain. Es que yo aquí soy un hombre normal, que no tiene tampoco tanto dinero. Pero, tranquilos, no me diga tanta gente. ¿Cuánto tenemos? Hombre, en verdad puedo ser Egeke del Paris Saint Germain. Tenemos un montón de pachas. Mira, te explico un poquillo cómo va el tema. Jalilovic, se supone, se supone, porque no sé cómo va este modo carrera. Es que yo el modo carrera que yo tengo ahora mismo puesto es en el que está Gabriel Jesús, existe, pero no está Paco Alcácer en el Barcelona, faltan algunos fisajes. Así que no sé si... si está... como... es que no sé cómo explicarlo. Aquí faltan jugadores, faltan algunos jugadores. Para que salga Gabriel Jesús en un modo carrera, tienen que faltar jugadores. Porque yo, por ejemplo, no tengo a Paco Alcácer en el Barcelona. Que sí, que puedo intentar fisar a Jalilovic. Sí, pero yo no sé si aquí tiene el... como que ha estado antes en el Barcelona y no se quiere venir a mi equipo. Lo puedo intentar. Vamos a ver, eso lo vamos a intentar. Porque Jalilovic es de los que más sube, la verdad. Me han dicho que cambia Iniesta por Ozil, también. No sé qué os parece eso. A ver, vamos a intentar primero a... a Gabriel Jesús. Porque es una máquina, pero yo creo que en Enero tampoco me lo va a vender. Pero vamos, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Todo nos va en promesa. De... 12 a 15 millones, vale. Le doy 16. A ver qué dice. Vale. Fabián Castillo. Fabián Castillo que me suena, me suena del modo carrera de Herbetti. Fabián Castillo. No, y ya fuera de casondeo. Es que este vídeo llega un poquillo tarde. Es que no he tenido más tiempo. Cedido al Transoport. Juega en la liga americana. Este no me llama mucho la atención, tío. Jalilovic, sí. Porque es una máquina, tío. Os lo digo, de verdad. Si en algún modo carrera podéis fichar Jalilovic... Ficharlo. Es que está recién vendido por el Barcelona. ¿Veis ahí? Jalilovic es muy complicado ficharlo en el Barcelona. De verdad. Y otra cosa que os quería decir es... Un momento, voy a buscar a Ozil. Le voy a hacer una oferta por Iniesta. A ver, yo creo que el Arsenal me va a decir que sí, pero lo voy a intentar. ¿Qué es lo que os quería decir yo, tíos? Yo os quería decir algo. Ah, nada. Que ya todos los vídeos van a estar a la hora de siempre. Es que hoy... Es que no he tenido tiempo. Pues perdonarme. Perdonarme. Darle a like, igual que siempre. Y ni esto. Efe Gómez me dice... Jalilovic o Pellerín. Uy, me está sonando el móvil. Un momento que lo tengo en vibración. Le voy a quitar el sonido. Perdón, perdón. Ya. Es que... Ya os digo. Hoy vengo alterado. No he tenido tiempo de grabar ni nada. Perdonarme. Ignacio García ficha Gonzalo Martínez de River. Gonzalo Martínez no me suena, tío. Gonzalo Martínez... No, me ha dicho defensa, ¿no? De River. Me ha dicho defensa. Ah, no, este. Tiene algo especial. Vale, me lo apunto. Juani compra a Mateos Pereira. Tiene 5 de skill y 70 de valoración. A ver, el Pereira ese es el del Manchester United. Vamos a mirarlo. Mateos. ¿Cuál, tío? ¿Cuál? ¿Este o este? ¿Será este? Es que no puedo mirar si tiene 5 de skill aquí, tío. Es que no sé cuál es. Dime cuál es de los dos, ¿vale? Y en el siguiente vídeo lo miramos. Martín Granadino ficha a Pablo Galdámez. Sí, ese lo tengo en la preselección. Tranquilo. Es que ahora mismo mi equipo lo que necesita... Yo qué sé, tío. Es que necesita un... Tampoco necesito tanto... Bueno, un recambio de Neymar, sí. Ahora que lo pienso, un recambio de Neymar, sí. Maximiliano Carrasco contrata a Adam Astrom. Es una joven promesa y para sustituirlo de Neymar contrata a Alexis Zanse. Mándame saludos. Vamos a buscarlo, al Niño Maraville. Alexis Maravilla Sánchez. Yo creo que al Barcelona nos quiere volver, ¿eh? Creo. Este jugador es una de las principales estrellas. Tendremos que hacer una oferta muy buena. Uf, 50 kilos. A ver qué dice. Kenneth Dublin The Cup. Ponlo en la lista de transferencias y rechaza todas las ofertas. Pero asegúrate de que juegue mucho. Se van, tío. Lo he intentado todo y se van. No hay truco para que se queden en el equipo. Se van. Santiago. Si el estado de Neymar es nostalgia, ponlo en préstamo 6 meses. Se van, tío. Hacerme caso. Es que no tiene solución. Se van. Dace, defeta, me dice, fija los perros de tu vecina. La madre que te parió, tío. La madre que te parió. Samuel Zolí pone de préstamo Neymar y después traelo así yo lo hice. Tío, se van. Se van. El año que viene lo intentamos fija y ya está. Carlos Bermúdez fija a Buffon. Joven promesa. ¡Claro! ¡Claro, tío! Estela Benítez fija a Lukaku y a Wellington. Lukaku es muy lento. Brian Medina compra a Berardi. Me llegó hasta 90 y compra a Felipe Aguilar. Frank Riquelme, salúdame, crack. Un saludo, compañero. Emiliano Méndez fija a Gastón Pereiro, crack. De buen rollo. Uruguay, sos grande. Muchas gracias. Hermano, vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Porque tenemos el partido ese contra el Alavé. Que yo creo que lo vamos a jugar con los suplentes, ¿no? Así de buen rollo, de tranquileo. Consulta Gonzalo Martínez. Siete millones. Siete millones, ¿dónde va, tío? Siete millones por un tío que... Que no es Messi. Fisander es Cuba. Vence contratos y sube hasta los sentidosos. Máximo de Paula. No quiero ser seleccionados, hijo. No quiero, de verdad. Tenemos partido. Voy a jugarlo con los suplentes. A ver, mi plantilla de título ha estado jugando Muni de extremo. Y no me gusta. ¿A quién pongo, tíos? En realidad necesito un extremo izquierdo de calidad. De mucha calidad. Y ni este juega de extremo izquierdo. En otro juego venía de extremo izquierdo. Este juega de ED nada más. Voy a poner a Santimina. Messi, GD y Griezmann juegan las dos bandas y de delantero. ¿Y Muni? Pues entonces voy a dejar a Muni, tío. Voy a jugar con el equipo suplente. Ahí está. Y nada, chavales. Ahora nos vemos en el partido. Así de buen rollo, ¿no? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Perros Vamos Entrenar Y oficina Oferta de traspaso ¿Por quién? Resalzar Que pesado tío Con las ofertas Resalzar Eh Aceptada por Ozil 30 millones y ni hecha Uff Decidme qué hago con esta oferta Si la acepto o no No sé No sé qué hacer No sé O si es más joven que ni esta Yo qué sé Decídmelo en los comentarios Yo lo voy a dejar aquí Y en el siguiente pues hago lo que me digáis Espero que os haya gustado Suscribirse Darle a like De buen rollo Musazo Nos vemos en el siguiente compañeros Like O plomo ¡Chau! Chau! Chau! Chau Gracias por ver el video.